Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Como ustedes ya saben, este domingo a las 12 horas de Argentina, la selección nacional se medirá con la francesa en el Estadio Lusail y le pondrá fin a la Copa del Mundo, la primera sin el Diego y la última con Alberto como presidente. La escaloneta debutó perdiendo, se repuso rápidamente, casi la quedamos todos en el camino contra Holanda y pudimos ganarle a Croacia con mucha más soltura que en los partidos anteriores. Al menos desde la clasificación octavos hay una postal que no deja de repetirse el festejo eufórico, agónico y lindante a lo tribal de nuestros sufridos compatriotas. No obstante, el último martes la cosa cobró dimensiones inusitadas. Si bien los argentinos no estamos tan desacostumbrados a estas hermosas manifestaciones, la magnitud del fenómeno no deja de ser llamativa. Aquellos que tuvieron la fortuna de atravesar el Mundial 2014 de forma consciente recordarán que si bien los festejos estuvieron a la orden del día, las celebraciones fueron un poco más medidas. Ante este panorama cabe hacerse al menos dos preguntas. ¿Qué cambió en estos ocho años para que los festejos hayan vuelto tan elegantemente esquizofrénicos y por qué es tan importante la Copa del Mundo para nosotros los argentinos? Pero antes de contestar estas preguntas les queríamos volver a hablar de One Xbet, la mejor plataforma en materia de apuestas deportivas que existe en la actualidad. Como ya lo dijimos al principio del video, este domingo 18 de diciembre Argentina y Francia, Messi y Mbappé se van a volver a ver las caras por la final del Mundial y no se pueden perder la promoción que les traemos. Recordemos que en One Xbet no hay límite de ganancia y hay un montón de opciones para depositar y retirar tu dinero. Si ingresás nuestro código de promoción al registrarte, te podés ganar un bono de hasta 14.300 pesos para tu primer depósito. En el comentario fijado les dejamos nuestro código de Alberti y con eso te dan el bono de bienvenida. Muchas gracias One Xbet y sigamos con el video. Volviendo al interrogante del video, ¿por qué entonces la Copa del Mundo es lo más importante para nosotros los argentinos? Si bien han pasado nada más que ocho años desde la Copa del 2014, este país es muchísimo más devaluado que el de aquel entonces. Carlos Pañi, periodista de La Nación, suele decir que la variable que más mira a Cristina para anticipar las chances electorales del peronismo es el salario real de los trabajadores. Siguiendo a la jefa, detengámonos en el siguiente gráfico del diario El Cronista que ilustra la evolución del salario promedio en dólares de los trabajadores registrados en los últimos 20 años. Sin hacer un análisis muy exhaustivo, lo primero que salta a la vista es que desde noviembre del 2017 la caída fue espeluznante. Si comparamos contra lo que nos interesa, vemos que mientras para el 2014 el salario promedio rondaba los mil dólares, hoy ese monto se ubica entre los 400 y 500. Y esto es en el caso de los registrados, en el caso de los informales la caída es aún más abrupta. Eso sumado a la sensación de que hoy los problemas a resolver son más estructurales que en aquel entonces y que quienes en teoría deberían encararlos no están aptos para hacerlo hace que la gente se sienta tan desesperanzada como caída del mundo. Es decir, a nivel nacional se conjugan dos fuerzas muy potentes. La frustración por no poder resolver los problemas propios y el sentirse excluido frente al otro, en este caso el mundo. Con esto presente no es difícil entender por qué hay tanta energía contenida en la gente que sale a la calle. Piensen en algún momento de su vida en el cual hayan estado mal con ustedes mismos y ese malestar se haya traducido en sus relaciones interpersonales. Simplemente estrapólenlo a la Argentina y van a poder aproximarse a lo que está pasando. En ese marco es que para nosotros los festejos representan algo saludable y aquellos que vengan siguiéndonos desde el 20 de noviembre habrán observado que les damos una cobertura positiva. ¿Por qué? Porque creemos que los festejos representan una válvula de escape para una sociedad destruida por los políticos durante estos últimos años. Darle a los argentinos en cuatro... Y no queremos sonar populistas ni lo decimos para congraciarnos con nadie. La destrucción del salario es solamente un ejemplo de la descomposición que viene sufriendo Argentina. La imagen de los políticos solamente un síntoma de la desesperanza. En esa aridez el mundial es un oasis que nos refresca y nos permite soñar con algo distinto, superadora si sea un espejismo. Eso es lo que la prensa europea, el Washington Post o incluso algunos argentinos emigrados que siguen los acontecimientos con una pose condenatoria no logran percibir. Y quizás es lógico que así sea por un simple motivo, no están acá para vivir lo que se vive. Nuestro único deseo al final del día es que el video le llegue al Emir que se apiade de nosotros y que nos entregue la copa. Quizás le toque a él darnos lo que no nos da la política. ¡Me gusta! Y un anuncio antes de irnos este domingo por obvias razones y pase lo que pase no va a haber resumen devaluado. Se subirá el lunes o el domingo que le sigue. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!